Ayer hablábamos sobre la presentación que hizo el diputado Omar Fernández, el hijo del ex presidente Leónel Fernández, en su aspiración en el camino a obtener la senaduría del Distrito Nacional por la alianza de partidos, Partido Revolucionario Dominicano, Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Bueno, pues eso ha creado roncha, porque es un candidato joven con un buen discurso, un joven aparente y que cae bien. Entonces, eso obviamente tiene una respuesta y las respuestas rápidamente las dio ayer Farideh Raful, que es la actual senadora del Partido Revolucionario Dominicano y aspira a repetir, pero todavía no está segura. Me comentaba el compañero Mundo que ella fue la que primero reaccionó de esta forma. Ahí está el tweet, o el X que ella puso, dice, que venga el padre o que venga el hijo, no importa. Nuestra lucha es contra lo que representan y contra a lo que ellos se vinculan. Corrupción, impunidad y antiderechos. Honestidad y el trabajo están sembrados, aconsechales. Que la suba un poquito más, porque yo quiero que los muchachos que se vean esta respuesta que le da Héctor Radamés Camacho. Si la pueden subir, va para arriba, por favor. Si la pueden ver, no se ve, ok. Dice Héctor Radamés Camacho. Yo se lo voy a mandar a los muchachos para que lo ponga. La América Camacho es disfrutado. Se lo voy a mandar para que lo pongan. Una respuesta que le enviaron a ella y mismo, por lo que ella dijo. Pero lea la. Si lo pone, lo ponga. Ya lo envié. Ok, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el tweet? En lo que lo ponen. Una sonrisa. Si es así, porque llevan diputados que son investigados por casos de lavado de narcotráfico, por robo de terrenos y más fechorías. Que lo pongan ahorita para que se vean las fotos de lo que enviaron. Pero no. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, don Freddy. ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Bueno, porque ella está acusando a Leónel Fernández y a Omar Fernández, que nunca he estado vinculado a eso, a temas de narcotráfico y de delincuencia. No, ya no dice él. Tú y no dice nada. No, mira, don Freddy. Lo voy a repetir. Mira cómo dice. Ahí está el que pusieron. Bueno, pero voy a volver a repetir el de Farideh. Mira cómo dice el de Farideh, don Freddy. Dice así. Farideh Rafford dice. Que venga el padre y que venga el hijo. No importa. Nuestra lucha es contra lo que representan y contra lo que ellos, a lo que ellos se les vincula. A ellos. Corrupción, impunidad y antiderechos. Entonces, y están acusando a Leónel Fernández y a Omar Fernández de corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es... Sí, sí, está bien ya, está bien. Lo pueden quitar. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, el PRM tiene mano a memoria. O tiene declaraciones muy coyunturales, incluyendo a Farideh. Porque yo no sé, primero, si hay varios dirigentes y legisladores del PRM que están vinculados al narcotráfico. Confesos narcotraficantes. Pero que también hay ya más de 29 funcionarios que han sido destituidos por corrupción. No han sido llevados a la justicia, pero están destituidos por corrupción. Pero aparte de eso, pero la fuerza del pueblo y el PRM fueron aliados en el 2020. Entonces, ahora te recuerdo de la corrupción de Leónel Fernández, que dicen mucho. Oiga, oiga, don Freddy, que dicen mucho. Que si Farideh Raffur pasó como senadora, fue gracias al apoyo directo de la fuerza del pueblo que votó por ella. Sí, pero recuérdense que era lo que yo le decía ayer a un compañero que le estaba reprochando a Leónel Fernández. Que dijo una expresión de que había que unirse para evitar que este gobierno siga entregando el territorio dominicano a Haití. Entonces, mire, eso es improcedente, decía Digo Yo. Es un discurso político. Y estamos en campaña. Igualmente le digo lo que dice Farideh ahí, de que lo que ellos representan, la corrupción, ese es un discurso político. No lo cabe a Leónel Fernández de que estamos en campaña. Incluso yo entiendo a Farideh cuando ella es la primera que sale a enfrentar a Omar Fernández. ¿Por qué? Porque ella no está segura de que vaya a ser la candidata a senadora de su partido. Porque todo el mundo sabe que hay un sector del PRM y del gobierno que no la quiere. Y que se está negociando con otras personas y barajando. Porque ella, cuando la miden frente a Omar Fernández, Omar le gana. Pero por mucho. Entonces, por eso le digo, es un discurso político. Bueno, no cabe la menor duda. Entonces, se le está dando una respuesta política. Ahora, oiga qué es lo que pasa, Don Freddy. El PRM, lamentablemente, su mejor opción es Farideh. Porque han pensado en Benicito y Benicito marca un 0.1. Han pensado en Guillermo Moreno, que están en una negociación con Guillermo Moreno. Pero Guillermo Moreno marca, cuando mejor le va, un 2%. Entonces, yo creo que el PRM está en una encrucijada. Precisamente, incluso estamos viendo en estos últimos días que Farideh está tratando de retomar su discurso anterior. De enfrentar la corrupción, de enfrentar los préstamos. Atreviéndose, incluso, hasta atacar por Twitter a Hugo Veras, con el escándalo de corrupción que hay en el Intran. Porque ella, ese es su gran problema. Ella ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque ella, ciertamente, yo lo reconozco, era la única voz. Ella y Faña, cuando estaban en oposición, que el PRM no tenía ninguna posibilidad, ella y Faña eran las únicas voces del PRM de oposición. Nosotros todos estaban coqueteando con el gobierno, con el PLD. Y ellos se mantenían firmes, atacando al gobierno. Pero ella, en la Cámara de Diputados, se mantenía enfrentando al PLD con el tema de la corrupción, con el tema de la nómina, con el tema de los préstamos. Y entonces, el PRM le ha quedado mal. Porque ha aumentado los préstamos de una manera vertiginosa. Uniendo a todos los gobiernos del PLD, en estos tres años, el PRM ha tomado más préstamos que los 20 años del gobierno del PLD. Entonces, ella se ha quedado sin discurso. No puede hablar de corrupción, porque hay 29 casos de corrupción. El último es el escándalo que hay con el amigo Goberas. No puede hablar de incremento de la nómina, porque este gobierno ha incrementado de manera vertiginosa la nómina. No puede hablar tampoco de calidad del gasto, porque se mantiene la crítica en que este gobierno no invierte en obras públicas, incrementa la nómina, y ha dilapidado más de 26 mil millones de pesos. No puede hablar de calidad de la administración pública, porque este gobierno es día a día, cada día criticado por la baja impresionante de la calidad de los servicios públicos. Entonces, ella lamentablemente no tiene discurso y por eso está agarrándose de ese tizón ardiendo, para ver si puede la gente resultar, pero que va a estar presa. Es el rol, como dije ayer, le van a pasar el rol. Mire, pasando a otro tema, el día informativo. Luce débil, Freddy, eso se ve con una debilidad. Está débil, está débil. Eso es campaña. Está débil, está débil. Mire, el día informativo marca un hecho importante que se va a suceder esta tarde, sobre las 4 de la tarde, cuando el presidente pase a juramentar el nuevo director de la Policía Nacional, el general Guzmán Peralta, que viene de la AMET, dirigir la parte del transporte, donde tuvo un buen desempeño y va a pasar a la policía sustituida del general Ten, que también el general Ten tuvo un buen desempeño. Sin embargo, la gente, lo que cuestiona, lo que se pregunta, qué pasó en el Palacio Nacional que la designación del general Guzmán Peralta como nuevo jefe de policía y la sustitución del general Ten, se hizo la pasada semana con un decreto que tiene efectividad 5 días después. O sea, y una institución, como la Policía Nacional no puede vivir un periodo de desdía incierto, donde dicen que durante todo esos días la administración que sale ha cometido varias ligerezas e indelicadezas, para no decir acto cuestionable de corrupción. Y se debe a una torpeza, quizá del Departamento Jurídico del Palacio Nacional, que es que hace el decreto y lo da a conocer, porque todo el mundo sabe que cuando sucede eso que ha sucedido, de que cancelan el jefe, pero lo dejan, entonces pasan esa diablurilla que se atribuyen que han pasado. Ese es el rumor que está en los mentideros políticos y uno tiene que darle la razón a eso. Parece que el Departamento Jurídico Legal del Poder Ejecutivo no está cumpliendo su trabajo porque ese es un fallo elemental, mi querido Watson. Don Freddy, de acuerdo al presidente de la DOCO, lucha contra la corrupción, Tiburcio de la Rosa, él ha denunciado que se han dado supuestamente designaciones y muchos dicen que ha sido una venta. Designaciones, traslados. De una pistola Glock, que se llama, creo que es Glock que se llama. Supuestamente, esa pistola cuesta 400 mil, de 300 mil a 400 mil dólares, pesos, perdón, y se está entregando en 40 mil, se están entregando vehículos, asignaciones, y además se están entregando, asignando de una manera irregular a personas en puestos. Algo que debió de dejársele a nuevo que él haga las asignaciones de rigor. Hay un escándalo terrible. Pero la debilidad no está en lo que se está haciendo la policía, porque eso pudiera ser o interpretarse como inducido por la debilidad que tiene el decreto, que usted no puede dar un decreto a futuro, porque es que cae en un periodo muerto. Bueno, esa es una debilidad pero al mismo tiempo es una indelicadeza utilizando su palabra que usted en ese tiempo que le dio el gobierno, esas dos semanas que le dio el presidente, quizás para hacer uno que otro arreglo, usted se dedique a hacer eso, de estar asignando vehículos, de estar asignando cargos, de estar entregando armas que quizás se compraron, un arma que cuesta 400 mil pesos. Sí, pero el precio del mercado no es el precio que están pagando quienes se pretenden beneficiar de eso. se sabe que no. ¿Por qué? Porque eso es para que se la carguen, que ellos paguen. Pero se compra por mayor, don Freddy. Eso se compra por mayor y posiblemente cuando se compra por mayor cuesta 150 mil. Pero no importa. Pero que no, que esa pistola que se entregan a los policías no son para los policías, para su propiedad personal. Eso es de la institución y se la cargan a un agente. Estamos de acuerdo, pero ha determinado de acuerdo al plan de la policía que ese oficial o a ese policía al que se le entregaron, es al que se le debe entregar. Porque hay un plan. Sí, yo no sé si usted recuerda. Hay un movimiento extraño. El comisario de la policía, el señor Pepe Vila, quien le apodan Carrepello, había denunciado en el pasado reciente que en la policía había una mala práctica de... Y él denunciaba eso mismo. Entonces se está haciendo ahora. Y se está haciendo ahora. Ese es el jefe de la policía que se ha necesitado para transformar la policía. para que usted vea cómo... Miren cómo se mueve las ruedas. Era de que supuestamente con este presidente, con este ministro de interior y policía y con este jefe de la policía que eso sí va a resolver. Resultado, ahí está. Y él presentó una cáterba de... No, no, no. Lo que pasó ayer es penoso y yo digo penoso por lo del presidente. El presidente anunció ayer, Palacio, que el presidente iba a encabezar la mesa de trabajo de la reforma policial que se hace cada lunes. Y ahí se pensó que el presidente que tenía un par de lunes que no iba, esta vez iba para juramentar al nuevo jefe de policía o por lo menos presentarlo a la comisión y despedir formalmente al general Ten que hizo su trabajo. No. Lo que se hizo allí fue un show con un bando de cuchillo, machete, arma blanca, corto, punzante que estaban por ahí y las recogieran y las presentaron como si fuera un logro de este momento. Y que ha hecho un gran trabajo. 30 mil machetes, cuchillos, puñales. Eso fue... Eso le dio hace tiempo este mental don. A eso fue el presidente. Mira a eso, mira qué curiosidad. A eso fue el presidente y yo pienso que una vez más el presidente se dejó sorprender en su buena fe. Mira, 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 para ese tipo de cosas. Mira eso, mira, mira. Para ese tipo de cosas un presidente no puede dejar su ocupado tiempo. Mira el presidente, estamos trabajando, mira, ensuciada la cara. No, no, no. Burlarse de la gente. Así no fue que hablamos. Eso hace tiempo que debe estar el mental don. Así no fue que hablamos. Yo pienso que el presidente va a tener que revisar su agenda y clasificarla mejor. Entonces, ¿cómo le digo Carreperro o Pepe Vila? Sigue la corrupción en la Policía Nacional. Sigue la incapacidad en la Policía Nacional. Yo no sé para qué ustedes están pagando tanto dinero. El presidente de la República tiene que aprender a votar a la gente. A darse cuenta cuando hay un funcionario no importa que sea dominicano o que sea extranjero que no sirve para nada. Porque por eso es que están haciendo un esfuerzo ingente en los medios de comunicación para hacerle creer a la gente que todo va bien. Porque aquí hay una caterva de funcionarios malos y lo mantienen ahí. Lo de la reforma policial realmente se ha estado haciendo el trabajo. Yo pienso que los planes educativos de las reformas se están cumpliendo. Se habilitó una nueva escuela de formación. Se reclutaron centenares de jóvenes luego de una selección que se hizo y se están instruyendo, entrenando debidamente y eso es importante porque hacía falta eso. También el presidente dentro de lo que es la promesa que le hizo para la reforma policial ha cumplido con la designación de sueldo asignación de sueldo decente. ¿Tenés un sueldo cebolla? No, ya ganan 500 dólares o sea 500 dólares son casi 30 mil pesos. Sí, sí, ha mejorado eso. O sea, ha mejorado sustancialmente y además el presidente ha cumplido con lo que prometió. Bueno, mire, déjeme decirle que cuando viajamos ahora a la inauguración del nuevo lugar donde se van a entrenar que hicimos la cobertura especial. Ahí estaba entre los profesores el doctor Gregorio Montero que fue mi profesor me dio dos dos materias administración pública 1 y administración pública 2 en la maestría que yo hice de ciencia política y yo puedo dar fe de que ese es un gran profesor de que parece que el cuerpo de profesores de maestros que van a estar impartiendo clase a esos nuevos nuevos policías son muy buenos y de lo que nos hablaron es de que sí de que ciertamente se está haciendo un esfuerzo y yo tengo que reconocerlo. Ahora luego de reconocer eso ese jefe de la policía se burló del presidente de la república con eso que enseño ahí se burló y eso no se puede permitir deberían de retirarlo retornosamente por esa burla. Mundo Nueva B le pido permiso a usted y a nuestros televidentes para detenernos a hacer la pausa y ver los comerciales.